La importancia económica del sector de la madera y el mueble en nuestra región se refleja en que contamos con un total de 527 empresas dedicadas a este sector, que generan alrededor de 5.000 puestos de trabajo. Pero tras una profunda crisis, la demanda interna sigue bajo mínimos. Sin embargo, las empresas del sector empiezan a levantar el vuelo, fundamentalmente de cara al mercado externo. A raíz de que cae el mercado aquí en España, a través de lo que viene siendo la crisis, hay que intentar buscar otras alternativas para seguir trabajando y fabricando herramientas. En el exterior, inicialmente, estamos haciendo independientemente negocios ya en Europa. Estamos también saliendo al comercio exterior, sobre todo a la parte de Iberoamérica, vamos a decir, Panamá, Colombia, Bolivia, inclusive Santiago de Chile. Y bueno, la aceptación es bastante buena. Aunque se han vivido tiempos difíciles para este sector, sobre todo en relación al sector de la construcción, poco a poco se van recuperando. Y los fabricantes van retomando su posición en el mercado. Tenemos unas 300 empresas activas, que digamos, trabajamos con ellas diariamente y somos potenciales en servirles la fabricación de las herramientas y la venta de maquinaria. Hay optimismo en el sector de la madera y además las posibilidades de desarrollo en el exterior son altas, ya que se valora el nivel tecnológico de nuestro país.